O sea, wow, el maquillaje es increíble, increíble, te aventuraste con el maquillaje abrilita, me encantó, se ve súper, súper bonito, gracias en verdad, me encantó. Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un story type, ya tenía como mil años que no hacía videos de este tipo. Por alguna extraña razón, no me había motivado ni me había inspirado a hacerlo, pero les hice una encuestita por ahí en mi Instagram de que qué querían ver para inicios de este año y me comentaron que un story time. En mi vida hay muchas, muchas chocoaventuras, así es de que yo creo que va a ser el primero del año y voy a tratar de estar revisando mis diarios para poderles platicar un poquito acerca de todas las chocoaventuras y todas las cosas que me pasaron. A espera de que les pueda dejar algún aprendizaje o a espera de que puedan conocerme un poquito mejor y de que también les pueda servir a ustedes como para pensar, como para recapacitar. Para este video no utilizaré los nombres originales de las personas, obviamente por respeto a esas personas y además porque mi ciudad es súper pequeñita, entonces fácilmente, es muy fácil de que se corra la voz referente a este story time. Entonces, voy a empezar por los meros comienzos de toda esta trágica historia, que no sé todavía cómo la titularé. Pero bueno, estamos hablando de que esto sucedió hace aproximadamente unos, le calculo más o menos unos 6, 7 años más o menos, y fue en uno de mis trabajos muchísimo más importantes, es uno de los trabajos más importantes que he tenido en mi vida, en donde yo desempeñaba la función de manager o una función de gerente. Cuando yo comencé en esta empresa, que fue hace mucho, mucho tiempo, yo comencé como una simple vendedora, o sea, yo trabajaba en el área de ventas, mi trabajo exclusivamente y de hecho, o sea, fui contratada para desempeñar una labor de ventas. Vamos a hablar de que estaba en una empresa que se dedicaba a brindar servicios al público en general, pero era servicios a público en general de diversos mantenimientos en domicilios, ¿ok? Entonces, esta empresa funcionaba con un mensajero, una secretaria y básicamente el dueño, el propietario. O sea, básicamente solamente eran tres personas las que estaban trabajando ahí, o sea, la secretaria era la que hacía absolutamente todo, recepcionaba las llamadas, generaba reportes de dichos servicios, el mensajero era el que iba y cobraba, y bueno, obviamente teníamos un personal, que era el personal que se encargaba de hacer los servicios para la empresa. Digo, administrativamente solamente operaba con tres personas, pero ya personal que se encargaba de brindar los servicios, pues ya eran más personas. Entonces, cuando a mí me invitan a trabajar en esta empresa, pues se me dice que se necesita ya ahora sí mayor capacidad, o sea, que se necesita poder atender a más personas, y que la secretaria que estaba en ese momento, pues ya era una señora que ya tenía muchísimos años laborando en la empresa y que estaba un poquito a la antigua, que ya necesitaban a alguien que supiera un poquito más de computación, un poquito más de otros sistemitas, algo más moderno, por decirlo así, y pues me invitan a trabajar, me ofrecen un salario de salario base, y además me ofrecen unas comisiones como tipo ventas, entonces me parece una oportunidad de trabajo muy atractiva, dado que yo ya estaba trabajando en otro lugar, pero el pago que me daban en ese lugar era muy bajo, acorde a, pues pudiera decir a mis aptitudes como una profesionista. Para esto yo aviso, obviamente en mi otro trabajo, que me voy a cambiar, que pues lo que se necesite, si necesitan que prepare a alguien, etcétera, me dicen que no hay ningún problema, porque la labor que desempeñaba en el otro trabajo era muy sencilla, entonces inmediatamente salto de ese trabajo donde yo estaba a este nuevo trabajo. La verdad es que siempre he tenido habilidad de palabra, o sea, siempre se me ha facilitado hablar con las personas, aparte siento que soy una persona muy chacharachera, muy platicadora, entonces me resulta muy fácil empezar a cerrar ventas, empiezo a cerrar ventas, a cerrar ventas, me empieza a ir muy bien, la verdad, el propietario se empieza a sentir muy contento con mi trabajo, pero adicional a eso yo como que siempre daba el kilómetro extra, o sea, siempre hacía cosas adicionales a lo que era mi esfuerzo de ventas, o sea, siempre como la empresa estaba muy a la antigua, yo lo que hacía era que buscaba la manera de cómo hacer que pudiéramos hacer saltos hacia la tecnología, hacia el uso del internet, hacia el uso de esos medios, entonces en aquel entonces, bueno, en aquel entonces que yo les estoy hablando todavía no estaba el boom de las redes sociales, pero sí se utilizaba mucho el correo electrónico, se utilizaba mucho el correo electrónico, se utilizaba mucho el messenger, etc. Entonces, yo empecé a innovar de que todo, las cuentas por cobrar, los presupuestos, y todo eso lo empecé a mandar por correo, escaneaba, o sea, hacía muchas cosas que la persona que estaba en el puesto de secretaria, pero era como que secretaria encargada, no hacía, entonces, eso le fue gustando mucho al que era mi jefe, o sea, a mi jefe le gustaba mucho, y él poco, o sea, creo que de esa manera, de la manera en que se fue viendo progresos en la empresa, me lo fui ganando, entonces estábamos hablando de que en ese entonces ya éramos cuatro personas, de verdad, estaba la persona que estaba a cargo, que era la secretaria, el mensajero, el propietario, y su servidora, ahí teníamos también un ingeniero, de hecho, pero el ingeniero casi nunca estaba, o sea, el ingeniero siempre se la pasaba en la calle viendo cuestiones de visitas con los clientes, etc., casi no estaba. Entonces, me fui ganando mucho al jefe, o sea, mucho, mucho, en el sentido de que me tenía ya mucha confianza, todo me platicaba, todas las cuestiones relacionadas a lo laboral, todas me las contaba, me decía que cómo podíamos hacer esto, yo le daba mis sugerencias, todo le parecía muy bien, entonces la empresa fue creciendo, la empresa yo creo que fue desarrollándose más y más y más con todas las cosas que yo iba implementando, porque la verdad ellos estaban muy a la antigua, de hecho, el dueño, pues ya era una persona no muy grande, pero ya era una persona que no le había tocado estar más empapado en eso de estar enviando correos, estar escaneando, estar haciendo, por ejemplo, cosas muy simples como de, ah, pues yo puedo hacer un planito, o sea, yo le decía así que, pues para darle solución a este problema, yo creo que puedo hacer un planito, y él se quedaba así como que, guau, o sea, tengo un arquitecto aquí que me está ayudando incluso para cosas minúsculas haciéndome planitos, o yo le decía de que podemos hacer esto y podemos utilizar el Photoshop y de esa manera le podemos explicar mejor visualmente al cliente de cómo, o sea, lo que queremos proyectarle, y él decía así como de que, guau, o sea, todo eso yo creo que me fue ayudando a mí a ir como que ganando puntos, ganando puntos, ganando puntos. Duro cierto tiempo en la empresa, no sé, como yo creo que un año más o menos en la empresa, a partir de que se me contrata, y la persona que estaba como secretaria, que era la persona que estaba secretaria y de encargada de ahí, incluso estaba por encima de mí, comete una equivocación, o sea, se equivoca en el sentido de que se equivoca mal porque comete un fraude en la empresa, se descubre ese fraude y pues la despiden, la despiden de la compañía. Entonces al momento de que ella sale, como yo soy la persona que está más como más arriba, me ascienden a mí, ¿verdad? Me ascienden a mí y me dan ahora sí como que un título de gerente. De estar yo como una persona únicamente, exclusivamente para el tema de las ventas, pues paso a convertirme en la gerente del negocio. Para esto se tiene la necesidad de contratar a una persona que nos apoye, ¿verdad? Que nos apoye también en el tema del rol de ventas, pero también en el tema del rol de la cobranza, que creo que era lo más importante a cubrir en ese momento, porque yo era muy buena vendedora, o sea, y aún así, estando encargada así de dos, tres cosas, pues yo era buenísima para las ventas, o sea, las ventas iban bastante bien cuando yo me hacía cargo. Entonces a mí se me ocurre invitar a una chica que había estado trabajando en el otro trabajo donde yo estaba, que de hecho creo que la habían despedido, algo así, supe que la habían despedido. Y pues yo no la conocí así a fondo, o sea, no la conocí así de lleno, de lleno, pero tenía buena plática con ella. Ella trabajaba como recepcionista y yo trabajaba en el otro empleo y yo trabajaba como secretaria. Ella era recepcionista y yo era secretaria. Entonces nuestras pláticas eran nada más cuando, o sea, así de que tipo yo iba a salir a la comida y que cómo estás y que cómo te va, este, todo bien, no, pues sí, que muy bien y que oye, no. O sea, sí, eran pláticas muy amenas y por lo que la muchacha hacía, o sea, los comentarios que yo escuchaba de ella era que era muy organizada, que era muy atenta, que tenía muy bien a los usuarios, etcétera, del empleo anterior. Entonces dije, ah, pues a lo mejor ella quiere trabajar acá con nosotros, a lo mejor ella tiene necesidad de trabajar con nosotros y se quiere venir. Entonces la voy a invitar a ver qué tal. Entonces para esto yo le comento a mi jefe y le digo de que, oiga, yo conozco una persona que trabajó conmigo y que pues se desenvolveía muy bien, era una persona muy responsable, muy seria, o sea, muy buenos comentarios de su trabajo. Y él me dice, bueno, pues vamos a entrevistarla, vamos a ver qué tal, a ver cómo luce, vamos a ver qué pensamientos tiene, etcétera. Entonces la entrevista y me dice, pues la veo muy seria, o sea, no la veo como con tu temperamento, que tú eres más chacharachera, más platicadora, más aventada. Dice, pero si tú crees que ella pudiera funcionar para el puesto, dice, pues no tengo ningún problema porque en realidad para el puesto que yo la necesito, que es cobranza, esté muy enfocado a cobranza, pues no necesito que sea tan platicadora. Entonces va, le damos la oportunidad a esta chica de trabajar, va, ella entra recomendada por mí, mi jefe la acepta por la muy buena recomendación que yo le di. A pesar de que yo no la conocía como persona, como ser humano, yo la recomendé por el trabajo que ella hacía en el otro empleo. Pasa el tiempo, yo la empiezo a capacitar, le empiezo a enseñar cómo es el manejo de la empresa, cuál es la cartera de los clientes, cómo es que hay que cobrarles, cuál es todo el procedimiento de la muchacha. Era sumamente ordenada, o sea, sumamente organizada, todo tenía debidamente documentado como debía de ser, pero era una persona sumamente insegura de sí misma, o sea, muy insegura de que si le pedían algún dato, alguna cuenta, etc., se ponía muy nerviosa y todo eso no le gustaba a mi jefe, o sea, eso como que le disgustaba mucho, como que decía, es que, o sea, es muy temerosa. Si uno le pide un estado de cuenta o algo así, se traba, se pone muy nerviosa y no me da la información inmediatamente cuando yo la necesito. Eso para mí era como que muy frustrante porque yo sabía que esto era mucho, o sea, mucho tenía que ver con el temperamento de ella, no tanto con que no tuviese la información ordenada o, sino que ella se ponía muy nerviosa, todo lo que tuviera que ver con el jefe, o sea, que el jefe le hablara, que le pidiera una cuenta, etc., ella se ponía muy, 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 muy nerviosa y de tal grado el nervio que no podía darle solución a lo que el jefe le pedía. Entonces el jefe sí estaba como de que, pues, si de nada me sirve que sea muy ordenada, si el día que yo le pido una cuenta o le pido un detalle informado de cómo va la cobranza o los clientes, etc., pues no me puede dar una respuesta, o sí me la da, pero me la da así como que un día después o media hora después, etc. Entonces, en ese sentido yo la entendía a ella porque, o sea, ella venía cargando con una cuestión administrativa que estaba muy obsoleta, entonces ella tenía la chamba de hacer su labor de cobranza, pero también hacer la chamba que no se había hecho digitalmente o administrativamente porque la secretaria anterior era muy antigua, entonces la persona anterior llevaba todo apuntado a mano en diarios, en cuadernos, etc., la cobranza la llevaba en cuadernos, entonces imagínense, o sea, manejar una empresa que era, pues, que era una empresa grande, una empresa importante dentro de nuestra ciudad, llevar todas sus cuentas por cuadernos, pues no era la de ahí. Entonces esta chava tenía la responsabilidad de poner todo en digital, pero además continuar con ese rol de cobranza, entonces siento que ella se sentía muy abrumada por eso y cuando le pedían la información, pues como todavía no estaba toda la información digital, le era difícil poder dar un estado de cuenta o poder dar la información. X, eso no tiene nada que ver. La cuestión es que siento que también eso como que la fue amargando a esta chica y ella veía como que hacia mí eran muchas cosas positivas, que no, que la arquitecta, que miren, que las ventas, que no sé qué, conmigo la relación laboral con el jefe era muy buena, o sea, era muy buena porque el jefe me hablaba de que, Sonia, vente, vamos a checar este proyecto y que, vente, y hagan de cuenta de que cuando yo entraba en la oficina del jefe, el jefe cerraba la puerta porque generalmente si él tenía la puerta abierta, la gente pasaba, pasaba el personal técnico o pasaban, no sé, clientes, entonces estaba mirando todo lo que estábamos platicando de proyectos, de servicios, de cambios que queríamos implementar en el negocio, etcétera, y siento yo como que la gente empezaba como que a malinterpretar eso, en que cerrábamos la puerta. No sé por qué, ¿verdad? X porque el jefe siempre hacía eso no solamente conmigo, sino que lo hacía conmigo, lo hacía cuando quería ver algo en privado, cuando no quería que la gente lo interrumpiera. Pero creo que por la cuestión de que yo era una, o en aquel entonces, pues yo era una muchacha joven, y la verdad es que yo venía de un trabajo donde, el trabajo anterior que yo había tenido, yo había sido secretaria, pero era una secretaria ejecutiva, y por cuestiones del empleo que yo había tenido anteriormente, siempre tenía que ir muy en línea, o sea, iba de falda, de tacón, de saco, de blusa, sastre, me quedé yo muy acostumbrada a vestirme de esa manera. En este negocio donde ya estaba trabajando en la actualidad, ya no se me exigía ir así, incluso yo podía ir vestida con jeans de mezclilla, playera, más informal, pero yo me acostumbré mucho en el empleo anterior que yo había tenido, que fue donde conocí a Ernesto, que les digo que era una escuela de inglés, Natural English, por cierto, este, ahí, ahora sí que la mecánica para ir arregladito, era ir arregladito bien en línea, entonces yo me quedé acostumbrada así, entonces en ese negocio siento que los empleados como que miraban como de que, era algo extraño que yo, que yo fuera muy arregladita, entonces como que ellos miraban de que, ay, mira, viene bien arregladita, y pues está muy joven, y pues el jefe también es joven, o sea, sí, cositas de ese tipo, ya saben, nunca falta que la gente malinterprete, o haga comentarios, o cosas así, pero pues bueno, yo X, ¿verdad? para mí era X, porque yo iba a hacer mi chamba, yo sabía que lo que yo estaba haciendo, pues, era ser simplemente una persona profesional, porque así me, así me enseñaron a ser, entonces bueno, este, sí les decía que, que sí se miraba eso, no mucho eso, con esta muchacha, como que yo notaba así como que un cierto celillo, etcétera, pero pues bueno, X, ¿no? le di, no le di mucha importancia, tal, tal fue avanzando la empresa, gracias a Dios, o sea, con mi trabajo, el trabajo del personal técnico, el trabajo que hacía esta muchachita, vamos a ponerle de nombre a Ana Luisa, el trabajo que hacía Ana Luisa, el trabajo que hacía yo, el trabajo que hacía nuestro personal técnico, el personal de cobranza, obviamente mi jefe, el ingeniero que teníamos, estábamos haciendo una mancuerna espectacular, en la empresa iba creciendo más y más, entonces se necesitó, hubo la necesidad de contratar a otra persona, que nos apoyara en el tema de las ventas, y se empieza, empezamos a buscar a personas, ¿verdad? que cumplan con el perfil de ventas, para que nos pudiera ayudar, porque aparte como yo ya estaba como gerente, pero seguía vendiendo, no era como que no me, o sea, no podía estar todo el tiempo al pendiente de, de todo, ¿no? por estar con las ventas, entonces lo que quería mi jefe, era que yo me involucrara más, en el negocio, que no estuviera tanto en las ventas, porque estuviera más metida, así como que checando la cobranza, checando a los, a los, al personal técnico, o sea, checando de todo un poquito, ¿no? entonces no, era imposible si yo estaba bien metida en las ventas, entonces, me dice que pongamos un aviso, que busquemos, él siempre me decía, que no tienes a alguien, no tienes a alguien que conozcas, etcétera, para esto yo me acuerdo de mi mejor amiga, que no sé por qué, no sé si en ese momento ella estaría buscando empleo, me hubiera platicado, o no sé si solamente de puros puntos se me ocurrió preguntarle, o no, no sé la verdad honestamente por qué, pero, se me prendió el foco y pensé en ella, y además pensé en ella, porque también yo sabía cómo era ella de trabajadora, y además era mi mejor amiga, o sea, una, era mi mejor amiga, otra, que yo sabía que era bien trabajadora, yo sabía que era bien platicadora también, yo sabía el temperamento que ella tenía, y yo decía, ella va a funcionar, porque es bien trabajadora, o sea, yo la conozco, yo sé cómo es, o sea, no va a quedar mal, en ese sentido, y además muy segura de sí misma también, entonces yo le digo a mi amiga, la invito a trabajar con nosotros, y ella me dice, oye, órale, qué padre, o sea, pues claro, me voy a aventar a la entrevista, y pues, sí, sí me late, o sea, le platiqué que había un salario base, le platiqué que había un incentivo por ventas, y a ella le encantó la idea, o sea, la verdad es de que, en esa empresa no estaba muy mal, o sea, no estaba, el salario base no estaba mal, y además tener un incentivo por ventas, sí te permitía salir bastante bien en la semana, el caso es de que la entrevista a mi jefe, y pues dice, oye, pues muy bien la muchacha, o sea, está, está muy bien, vamos a, vamos a darle, vamos a darle para adelante, en este punto del video, quiero hacer una pausa, una pausa únicamente para, pues para comentarles, verdad, que Cindy no era una persona cualquiera, o sea, no era simplemente una amiga cualquiera, Cindy era mi mejor amiga, o sea, fue, fue la persona que yo considero, que fue mi primer mejor amiga, en un sentido ya más, como se pudiera decir, más adulto, más adulto, porque ella y yo, estuvimos juntas en la secundaria, fuimos amigas en la secundaria, fuimos amigas en la preparatoria, y fue donde nuestra amistad, se hizo así, miren, así, nuestra amistad, salí yo de la universidad, y a pesar de que no estábamos estudiando, las mismas carreras, estábamos en carreras diferentes, aún así ella y yo seguíamos manteniendo la comunicación, no era de que estuviéramos saliendo todo el tiempo juntas, porque la verdad de las cosas es que, simplemente nos telefoneábamos, y de esa manera era que nosotros nos poníamos al día, o sea, esa era la manera en que nosotros estábamos constantemente comunicadas, o nos mandábamos mensajes de texto, en aquel entonces no existía el whatsapp, ni existía nada de eso, simplemente nos texteábamos de que cómo estás, esto y lo otro, y nos llamábamos por teléfono, entonces con una simple llamada telefónica, nos podíamos poner al día, yo me convertí en su comadre, yo le, cuando su niña, su primera hija tuvo su confirmación, su comunión, perdón, yo fui madrina de ella, de la niña, o sea, teníamos, éramos además de amigas, éramos comadres, o somos comadres, o éramos, ya no sé, por el tema de mi religión, de mis creencias religiosas, porque esto era cuando yo era católica, entonces, había una amistad hermosa, o sea, era hermoso, para mí era hermoso platicar con ella, para mí era hermoso ver que podía, a diferencia de mis otras amigas, que de hecho tengo un video aquí en el canal, que igual si puedo se lo voy a dejar por aquí o por acá, de cómo perdí esas tres mejores amigas que también tenía yo, pero a diferencia de estas otras tres amigas que yo tenía, era que si no necesitaba verme todos los días, porque ella ya era una mujer casada con una hija, y entendía que yo era una mujer casada, y que tenía un hijo, y ambas, ambas teníamos nuestras obligaciones y responsabilidades como madres, y entendíamos eso, que primero es la familia, y luego es la amistad, y que a veces simplemente con vernos una vez, y ponernos al día de todo lo que ha pasado es suficiente, y era una amistad, amigos, que, o sea, era hermoso, era hermoso, creo que, lo que van a, van a escuchar a continuación, pues es, es bastante el story time, pero creo que Cindy me rompió el corazón completamente, creo que ha sido una de las cosas más dolorosas de mi vida, y trato, por más que trato de acordarme así de muchos detalles, de cómo sucedieron todas las cosas, y de por qué se rompió esa amistad, creo que fue tan doloroso, y fue tan duro perder su amistad, que creo que he borrado muchos recuerdos, entonces, este story time es un poco difícil, ya para entrar en esa parte melodramática de la historia, porque me dolió mucho, ha sido una de las cosas que más me han dolido en el alma, y de verdad que a veces recordarlo todavía me sigue doliendo, porque cuando yo perdí a Cindy, se puede decir que yo perdí a la única amiga que me quedaba, o sea, yo tenía otras tres amigas aparte de ellas, aparte de Cindy, yo antes de perder a Cindy, perdía a estas tres amigas, y cuando la perdí a ella, fue como perdí todo lo que tenía, en el sentido de amistades, entonces si es como, me quedé sola, me quedé sin amigas, tengo un video platicando de eso, o sea, de cómo he aprendido a vivir sin amistades, pero bueno, ya eso, como les digo, ahí el enlace se los voy a dejar, pero bueno, vamos a, voy a controlarme, vamos a entrar en detalle, yo invito a trabajar a Cindy, a la empresa con nosotros, es contratada, yo no sé si fue una muy buena decisión, haberla invitado, a trabajar a la empresa, porque pues como quiera, a veces dicen que amistad y trabajo, no se deben de mezclar, pero bueno, yo la quería mucho, yo sabía que ella era una persona muy trabajadora, muy responsable, que ella iba a dar el kilo en el negocio, entonces, no me equivoqué, en absoluto me equivoqué, ella era buena para las ventas, ella aprendió súper rápido, yo la capacité muy poquito, y ella aprendió súper, súper rápido, yo puedo decir que fue realmente muy poco, lo que yo pude capacitarla, porque ella aprendió capacitándose a sí misma, o sea, ella trabajaba, ella sí se quedaba corrido todo el día, o sea, prácticamente ella entraba, a la hora que ella entraba, y se quedaba a la hora de la comida, ella comía ahí, se iba un poquito más tarde, o sea, la verdad eso también lo fue viendo muy bien, el jefe lo vio muy muy bien, le dio mucha confianza también a ella, a diferencia de Ana Luisa, entonces, este sí, sí la verdad ya se lo ganó a la buena, se lo ganó con su trabajo, con su responsabilidad, y bueno, aquí va lo siguiente, pasaron muchas cosas, ustedes saben que cuando una empresa empieza a crecer, pues empiezan a hacer ahí como que chismerío, siempre es así, en todas las grandes empresas siempre sucede que, se empieza a hacer chismerío de que, uy, si supiste que esto, y el otro, y se empieza a hacer así, ¿no? Y yo empecé a dar cuenta de que, este, que ya tenía anteriormente gusto por el chisme y demás, pues tendría a ser así como que, ay, jijiji, jajaja, y hablar de las personas, y etcétera, yo, pues, como toda mujer, sí me gusta participar del chisme, pero no es un chisme, eh, como les pudiera decir, un chisme malintencionado, si me entienden, es como de, ay, ya viste que de fulanito, de fulanita de tal, trae una falda bien raboncita, joder, no, la verdad no se le ve chido, pero pues bueno, y es su gusto, cositas de ese tipo, ¿no? así como que, viboreando a la gente, pero no de que andar inventando chismes y cosas así, entonces yo me daba cuenta de que Cindy era, si era así como que medio intrigosilla, medio, medio chismos y entilla, y le gustaba mucho juntarse con esta niña Ana, entonces, este, se juntaban ellas, y chismeaban mucho, y se hallaron ellas muy bien, en el sentido de que se hallaron bien, porque como que las dos tenían más o menos ese mismo tipo de sangre, yo, pues como siempre tenía muchas responsabilidades, casi no participaba del chisme, o sea, me mantenía alejadita de eso, aparte que yo había notado ciertas actitudes en esta niña Ana Luisa, que no me habían gustado, o sea, como que de repente me tiraba mal las ondas, como que de repente me miraba feo, o sea, por lo mismo de que, les digo, yo sentía como que el jefe, estaba muy satisfecho con mi trabajo, pero a ella como que no la quería mucho, porque cuando le pedía cuentas y cosas así, pues no le tenía el resultado, o sea, ella la regañaba mucho, y a mí no me regañaba nada, al contrario, siempre eran comentarios positivos de mí, pero bueno, Cindy y Ana Luisa se hicieron amigas, seguimos teniendo buenas ventas, nos sigue yendo muy bien, y hay la oportunidad de contratar a alguien más, para esto se contrata a una chica de nombre Maribel, Maribel, ok, entonces entra esta chica de nombre Maribel, ella apoyando en el tema de la cobranza también, porque pues mi jefe vio que esta niñanita, pues no daba el kilo, o sea, no era muy efectiva, entonces se queda esta muchachita Maribel, ahí apoyando, este, en el tema de la cobranza, y pues ella era nuevita, hagan de cuenta que ella era nueva, iba entrando, este, más o menos se le dio también una capacitacióncita, de cómo iba a desempeñar sus labores, pero bueno, ya ella iba a estar en el departamento de la cobranza, junto con esta niñanita, esta niña entra como responsable, esta Maribel ya se queda como responsable, y jefa de ese departamento, Ana Luisa se queda como que tipo bajo su cargo, porque era más efectiva esta niña Maribel, que Ana Luisa, porque Maribel era más del carácter más, era un carácter más fuerte, era un carácter más, como que si resolvía rápido, si me entienden, o sea, algo le pedía al jefe, y pum, de volada tenía la información, no era tímida ni nada de eso, era muy efectiva en su trabajo, entonces ella se queda como líder del departamento de cobranza, Anita se queda bajo su cargo, este, esta niña es Cindy, se queda en el área de ventas, o sea, mi amiga Cindy se queda en ventas conmigo, y pues yo como gerente, y también ayudando en ventas, y bueno, ¿qué pasa? ahora, ahora empieza a verse mucho, 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 de que esta Cindy era como que más efectiva para mover al personal técnico, o sea, era como que más, más que para las ventas, que era más lo mío, lo mío, o sea, yo era como que la fuerte de las ventas, ahí ella era como más, más para el operativo con el personal técnico, ¿me entienden? Entonces ve esas aptitudes, este, mi jefe en ella, y la pasa para lo que es, ¿cómo se puede decir? Coordinación de Personal Técnico, y me vengo quedando yo todavía manejando ventas, y manejando la gerencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para esto, bueno, ya teníamos todo un equipo armado, a ver si se lo pueden imaginar más o menos, bueno, su persona, en lo personal, pues yo era la, se supone que yo era la persona que estaba un poquito más arriba como gerente, pero también participaba en ventas, luego teníamos por acá, por este lado, en la cobranza, teníamos a Maribel, y teníamos a esta niña Ana Luisa, teníamos a esta Cindy, que ya estaba ejerciendo un rol como auxiliar, de Personal Técnico, pero también seguía apoyándome a mí en ventas, o sea, la cosa iba creciendo tremendamente, amigos, o sea, el negocio estaba creciendo brutal, ustedes saben, pero no por mí, o sea, nada más eso sí quiero aclarar, no era todo por mí, sino que era trabajo en equipo, o sea, se estaba haciendo un trabajo muy bueno. Esto genera de que, obviamente, ustedes saben que va creciendo el negocio, y pues el jefe tiene que estar más en comunicación con el gerente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia ahora? ¿Esto y lo otro? Entonces, era muy constante que yo tenía que estar entrando en la oficina del jefe, entrando en la oficina del jefe, nos encerrábamos, nos encerrábamos, nos encerrábamos, o de repente teníamos que salir para visitar presupuestos, o visitar clientes, etcétera, entonces se le decía al personal de que aguanten ahí tantito, cubren en el espacio de venta, nos vamos a ir nosotros a ver una venta, a cerrar una venta. Se fue dando la oportunidad de agarrar clientes grandes, clientes importantes, me acuerdo que en ese entonces, traíamos a una agencia aduanal muy, muy importante, en la que se me dio a mí el trabajo de elaborar planos para ese proyecto, de irme a concursar, me fui a concursar la Arendo Texas, o sea, yo tenía una responsabilidad bruta bajo mis hombros, o sea, y era mucha la comunicación que yo tenía que tener con el jefe, o sea, era mucha, era que vamos a salir, vamos a regresar, y luego íbamos a la Arendo Texas, regresábamos de la Arendo Texas, eran vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, para esto yo estaba súper metida en mi trabajo, amigos, o sea, yo no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo en la oficina, o sea, yo solamente veía que, pues que ya se estaban haciendo así como que grupitos de amigos, no, era así como que Cindy con Ana Luisa, este, Maribel, pues ahí más o menos también con Ana Luisa, o sea, y más o menos ahí, una, este, de estar ahí platicando y todo eso, pero yo no me daba cuenta porque yo andaba así como que muy, como que muy, siempre muy, muy fuera de onda, siempre muy ocupada y así, entonces pasaron muchas cosas, o sea, me fui dando ahí que había muchas intrigas en la empresa, este, yo notaba como que de repente Maribel, no, como que de repente, se me van los nombres de tanta invención, como que de repente Ana Luisa hablaba de Cindy, cuando no estaba Cindy, luego Cindy hablaba de Ana Luisa, cuando no estaba Ana Luisa, y luego se iba Maribel, y Cindy y Ana Luisa hablaban de Maribel, entonces era así como de que todos contra todos, y entre los mismos que supuestamente ya eran amiguis, como que todo el mundo hablaba de todo el mundo, pero como yo no estaba permanentemente en la oficina, como les digo, yo entraba, salía, entraba, salía, aparte me iban mis comidas a mi casa, me regresaba y así, yo me daba cuenta de todo, o sea, no me, más bien no me daba cuenta de nada, de nada de chismerío, ni nada, eso ya no tenía tiempo para andar en los chismeríos, este, para esto, yo tuve un disgusto muy fuerte con esta niña Ana Luisa, porque me descubrí, sin querer queriendo, me descubrí, en la computadora del dueño, me descubrí una conversación abierta ahí, del ingeniero con ella, y donde en la conversación estaban hablando de mí, o sea, en el correo electrónico, fue raro, porque les digo, yo nunca he sido así, nunca he sido chona, ni intrigosa, ni mentirosa, ni chismolienta, ni nada, pero fue muy extraño, porque me llamaba muchísimo la atención, que estaba el correo del ingeniero abierto, con el, como que venía el subject de ella, algo así, y, y las primeras líneas eran como mensajes de amor, y yo decía, como que, achi guaguas, pero, como, o sea, si ellos están casados, o sea, cada quien casados por su cuenta, entonces, sin querer, ya saben, la maldita curiosidad, sin querer, vi unas líneas, y nada que ver, o sea, estaban hablando de mí, entonces, me pudo mucho, o sea, me pudo mucho, pero bueno, fue como que, X, o sea, tú ni eres mi amiga, ni eres nadie, eres simplemente una empleada, pues bueno, qué mala onda por ti, porque yo te di la oportunidad de venirte a trabajar con nosotros, yo no sabía que tú eras así, o sea, no sabía que tú tenías esa forma de ser tan fea, tan malagradecida, de que estuvieras hablando de mí, o sea, estaban hablando puras cosas de mí, que yo ya me creía mucho, que porque yo ya era la gerente, que ahora sí, vueltas y vueltas con el jefe para todos lados, y que se me habían subido los humos, cosas así que, son cosas que, estupideces, o sea, estupideces de oficina, ya saben, estupideces de Godínez, pero bueno, X, allá ellos y su relación que hubiesen tenido, no lo sé, ni me consta, no lo sé, solamente les digo que envíe ese correo, este, mal por esta niña Ana Luisa, que pues después de que yo le di la oportunidad, estaba hablando pestes de mí, pero bueno, X, yo dije, bueno, mientras ella haga su chamba, yo hago mi chamba, y mire, que Dios me la bendiga a mi hija, este, pasó más tiempo, pasó más tiempo, las cosas seguían así, yo entraba y salía, iba con el jefe para todos lados, X, pero, pasó mucho tiempo, y de repente un día, esta niña Ana Luisa, este, tiene un problema ahí con el jefe, el jefe, pues ya, o sea, ya anda medio fastidiado, de su actitud, de que no coopera, etc., y ya la anda queriendo correr, entonces ella me viene y me dice a mí, de que oye Sonia, pero pues es que mira yo, este, la verdad, yo estoy muy agradecida contigo, yo sé que me equivoqué contigo, cometí una equivocación contigo, tú siempre te portaste bien, tú me diste la oportunidad de trabajar aquí, y la verdad es que yo te fallé, quiero que me disculpes, perdóname, cometí una equivocación, pero solamente te quiero decir, que te cuides mucho de tu amiga Cindy, que ella no es la persona que tú crees que es, tú la quieres mucho, tú le diste la oportunidad de trabajar también aquí con nosotros, pero tú no sabes la clase de persona que es ella, y yo así como que a ver, espérame, ¿de qué me estás hablando? Entonces me dice, mira yo no quiero ser la responsable de que esa relación se fracture, yo no quiero ser la responsable de que, de que tú pierdas esa amistad, porque yo sé que ustedes tienen muchísimos años de conocerse, yo sé que ustedes tienen prácticamente toda la vida de ser amigas, y no solamente son amigas, sino que son comadres, y yo así como que a ver, espérate, y no me vas a dejar así, o sea, a mí si me empiezas a decir algo, me lo vas a decir, y dímelo, y ya dímelo, entonces me la agarré, me la llevé conmigo a la oficina del jefe, porque el jefe también entraba y salía, entraba y salía, y me la llevo para la oficina del jefe, les digo, aguántenos tantito, tenemos algo de que platicar, aquí está Anita, Ana Luisa y yo, vamos a ir a la oficina del jefe, por favor no nos interrumpan, y me la llevé hasta mero atrás, eran dos oficinas, y me la llevé hasta mero atrás, y empezamos a platicar, le dije, mira, disculpa aceptada, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, yo no soy perfecta, lo único que te puedo decir, es que si me sentí defraudada por ti, pero no pasa nada, no te preocupes, o sea, yo fácil olvido las cosas, o sea, no estoy enojada contigo, pero si quiero que me digas la verdad, o sea, dime la verdad, porque como quiera que sean las cosas, necesito saber lo que sea que esté pasando, y yo no quiero tener, o sea, no quiero que me vean la cara de mensa, entonces dime la verdad, dime que está sucediendo, dime que has visto, dime que onda, me dice, mira, este, así como que no sabía cómo decirme las cosas, yo miraba, sinceramente amigos, yo miraba toda la honestidad de esta chica, arrepentida de haberse equivocado, de haber cometido un error, y miraba que ella quería decirme las cosas, que no sabía cómo decirme las cosas, y me empieza a decir, bueno, yo no sé si tú sabías, pero aquí en la oficina corre un tremendo chisme, pero tremendo chisme, de que tú y el jefe se entienden, de que tú y el jefe tienen una relación amorosa, y yo así como de que, ¿qué? o sea, ¿de qué me estás hablando? yo así como que no entiendo, dicen, no, el chisme es fuerte, o sea, el chisme es tan fuerte, que ya llegó el chisme a, o sea, ya medio mundo lo sabe, medio mundo cree que esto es 100%, ¿verdad? yo te conozco a ti, yo sé quién eres, me dice, a mí no me consta que esto sea verdad, obviamente yo no estoy 24 horas del día contigo, no sé si esto sea o no sea verdad, pero lo que sí te puedo decir es que la persona que está esparciendo el chisme, es la persona que menos debería esparcir el chisme yo, yo me quedé así como que, le digo, es Cindy, ¿verdad? es Cindy, y les digo yo en el fondo de mi corazón, yo sabía que era ella, pero yo como que no quería aceptarlo, pero por las palabras que ella me había dicho, o sea, todo parecía indicar que era ella, entonces me dice, sí, me dice, mira, este, tú tienes que saber toda la verdad, o sea, yo, es probable que a lo mejor salga de aquí, o no salga de aquí, pero, sí quiero que sepas que no se vale lo que te están haciendo, o sea, no se vale porque apenas sales tú de la oficina a irte a comer, aquí se reúne toda la gente, se la pasan hablando de ti, que si tú, que si ya seguramente ya se fueron para allá, que seguramente ya se fueron allá a darse sus que veres y cosas así, o sea, créanme que yo era algo que no podía creer, o sea, yo estaba de que no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, aparte porque yo en ese entonces ya era una mujer casada, o sea, ya estaba casada, ya tenía como más o menos un año y medio con Ernesto, casada por lo civil, en ese inter nosotros ya estábamos planificando nuestra boda por la iglesia, yo estaba pagando todos los preparativos para la boda por la iglesia, de hecho, todas las chicas que eran, que estaban ahí todas, las había invitado a ser dama, excepción de esta niña que se había portado mal conmigo, esta Maribel, tenía muy buen trato con ella, la había invitado a ser mi dama, había invitado también a Cindy a ser mi dama, obviamente mi dama de honor porque ella era mi mejor amiga, o sea, ya estábamos viendo todo lo relacionado a la boda, o sea, ella sabía que yo me iba a casar súper enamorada de Ernesto, sabía de todos los preparativos para la boda, entonces yo no entendía, no podía comprender cómo era posible que ella hubiera sido la persona que se estuviera confabulando para hacer este chisme, entonces ella me lo dijo y yo así como que todavía tenía mis dudas porque, pues yo sabía que esta chica era muy probable que pronto saliera de la empresa, o sea, yo decía que a lo mejor está haciendo esta trastada como para, pues sí, como para vengarse o para dejar su cizaña aquí, su ponzoña, y hacer que nos peleáramos mi mejor amiga y yo, entonces le dije, bueno, mira, te agradezco muchísimo esto que me acabas de decir, no te preocupes, yo no le voy a comentar nada a ella, yo no le voy a decir que tú me dijiste nada, esto queda solamente entre tú y yo, me dio muchos detalles así de que se reunían y platicaban esto, se reunían y platicaban lo otro, o sea, no como que puro chismería, o sea, puras cosas que ni al caso, pero la que llevaba y traía el chisme era ella, entonces bueno, ya con todo el dolor de mi corazón, este, yo todavía dudosa, no lo podía creer, este, salimos todo normal, yo seguía hablando con mi amiga Cindy normal, para esto, no sé que, no sé cómo está la cosa, sucede que yo le mando un correo a Maribel, por correo electrónico, y le digo de que me dijo esto, esta niña Ana Luisa, le digo, yo llevo una muy buena amistad contigo, porque de hecho así era, o sea, yo llevo una muy buena amistad con Maribel, y le digo, yo llevo una muy buena amistad contigo, este, yo quisiera que como amiga, que me considero tuya, yo quisiera que tú me dijeras si esto es verdad, porque yo sabía que Maribel también se quedaba a veces ciertos días a la comida ahí, o la mayor parte del tiempo se quedaba ahí, entonces si algo así estaba sucediendo, ella era muy probable que hubiese sido testigo, de estar escuchando todo el chismerío, todo lo que hablaban de mí, etcétera, voy a mover esto un poquito, porque me siento un poco, ay, como que no, como que no se acomoda, bueno, X, el punto es que, yo le digo a esta niña, y ella me dice, mira, no te voy a mentir, no es una mentira lo que te está diciendo esta Ana Luisa, pero este, necesitamos platicar en privado, ya cuando me dijo eso, yo sabía que lo que me había dicho esta niña, Ana Luisa, era cierto, entonces sentí que el mundo se me vino encima, sentí que todo se derrumbó, sentí que la única persona que yo consideraba mi amiga, mi mejor amiga, que todos los años de amistad que teníamos, que todo se venía abajo, sentí, no sé cómo explicarlo, pero sentí como, como cuando, como cuando alguien se muere, como cuando tienes un novio y rompes con él, o sea, todavía, pienso en eso y todavía me duele, me duele mucho, me duele mucho, porque pienso de que, por qué, o sea, por qué tanta cizaña, no, por qué, porque si somos amigas, o sea, cómo pudiste, el caso es de que ya salimos, nos quedamos platicando Maribel y yo, y ella me, una de las primeras preguntas que me hace, me dice, mira, yo no sé si este invento, o este chisme, o esto, sea verdad, o sea mentira, y yo me empiezo a reír, le digo, o sea, por favor, le digo, por favor, me voy a casar por la iglesia, o sea, amo demasiado a Ernesto, tú crees, tú crees, le digo, que si yo estuviera en una situación así, me casaría por la iglesia, tú crees que yo estaría yendo a pláticas matrimoniales, tú crees que yo estaría haciendo todo el show, todo por nada, o sea, me crees capaz de ser una persona tan falsa, como para hacer algo así, y ella me hace otra pregunta, me dice, tú le hiciste algo a ella, o sea, le hiciste algo así muy duro, hiciste algo muy malo hacia su persona, y yo, no, le digo, ¿de qué me hablas? Me dice, es que ella habla de una forma de ti, como si te tuviera tanto odio, tanto odio, tanto coraje, dice, como si tú le hubieses hecho algo a ella, y yo así, no, y ya me empezó a platicar un montón de chismes que corrían, muchas historias, que no tiene caso en este momento empezarlas a ventilar, porque no tiene caso, pero sí se me queda una historia muy particular, inventada, obviamente, inventada, en donde se dijo que, en una de esas veces que yo entraba a la oficina del jefe, que yo, que me vieron que yo le estaba dando masaje, y todo eso, se esparció todo el chisme, o sea, pero por la oficina sí, y no solamente en la oficina, sino que se esparció más allá, porque no solamente estaba ese negocio, sino que se tenían otros negocios, entonces, este, le dije, no sé de dónde rayos están sacando eso, jamás en mi vida, he tenido un simple contacto con el señor, jamás en mi vida le he tocado absolutamente nada, yo creo que más que la mano para saludarnos, nuestro trato siempre ha sido sumamente profesional, las veces que hemos salido, entrado y salido de la oficina, todo es estrictamente profesional, vamos con los clientes, hablamos con los clientes, vamos y vemos los domicilios, hacemos lo que tenemos que hacer, tomamos medidas, tomamos apuntes, hacemos reportes, hacemos presupuestos, o sea, no entiendo, no entiendo, o sea, por qué ese afán de estar inventando cosas, me dolió mucho, mucho me dolió, sobre todo porque yo conocía a Maribel, o sea, ya teníamos un buen de tiempo, un buen de tiempo que ella había entrado a trabajar, un buen de tiempo que platicábamos, un buen de tiempo que yo conocía la calidad de ser humano que era ella, porque yo a pesar de que yo veía como que de repente se armaban los grupitos para hacer el chisme, ella siempre fue muy seria, ella siempre se mantenía alejada, ella no se metía en chismes, ella no hablaba de nadie, y yo le pregunté, le dije, oye, le digo, te puedo preguntar una cosa, le digo, tú y yo hemos estado mucho tiempo platicando, en algún tiempo llegamos a salir juntas, o sea, llegamos a ir a Laredo Texas de compras, etcétera, ella me ayudó en cuestiones de cuando yo estaba checando cosas legales en Laredo Texas con el papá de Axel, y yo le decía, ¿por qué nunca me dijiste? ¿por qué nunca me dijiste nada? si tú sabías todo esto, si tú sabías que la que se hacía llamar mi mejor amiga estaba haciendo todo esto, o sea, estaba hablando pestes de mí, me dice, la verdad, ¿por qué no me ibas a creer? me dijo, porque yo pensé que no me ibas a creer, dijo, porque ustedes tienen una amistad, o tenían una amistad, dice, que era de años, o sea, no era una amistad de un año, como tú y yo, era una amistad de muchísimos años, o sea, eran los tres años de la secundaria, más los tres años de la prepa, más los cinco años de la universidad, o sea, más lo que tenemos de estar aquí, o sea, son muchos años, como para que yo, que no soy nadie, que me vienes conociendo apenas, me creas de buenas a primeras, lo que yo te estoy diciendo, era más fácil, que, que pues que no me creyeras, y que yo viniera haciendo la mala del cuento, ¿verdad? a que lo fueras a creer. Para esto, amigos, decirles que esta niña, esta amiga, Cindy, este, estaba embarazada, estaba embarazada, ya tenía un embarazo como de cinco o seis meses, y a pesar de que yo pensé en enfrentarla, o sea, pensé en decirle, aclárame la situación, estoy muy enojada, estoy muy sentida contigo, estoy muy triste, yo la verdad, no podía, porque yo sabía que estaba embarazada, y porque yo sabía de que si yo me enfrentaba a ella, con el carácter que yo tengo, porque yo soy muy buena, pero una vez que yo me enojo, yo soy implacable, o sea, soy implacable, entonces yo lo que hice fue, eh, darle las gracias a Maribel, decirle que muchas gracias, decirle gracias, en verdad gracias, gracias por contarme todo esto, luego después nos volvimos a ver, después de esa plática en la oficina, nos volvimos a ver, al siguiente fin de semana, hicimos una carnita asada, en aquel entonces yo, comía normal, no era fitness, no era nada, entonces, este, nos reunimos, platicamos, largo y tendido, me dio muchos detalles, de muchos chismes, de muchas pláticas, de muchas cosas que se esparcieron por todos lados, en las que la principal protagonista fue mi mejor amiga, Cindy, fue muy doloroso para mí, muy, muy doloroso, recuerdo el día que yo salí de la oficina, cuando ella me había confirmado eso, yo no tenía, no tenía por qué desconfiar de Maribel, porque yo sabía que ella había sido muy sincera conmigo, y si en su momento, o sea, si de entrada nunca me lo había dicho, y me lo, me lo dijo ahora, fue porque yo se lo pregunté, porque ella me dijo, dijo, yo nunca te hubiera dicho nada, dijo, nunca, nunca te hubiera dicho nada, dijo, si no es que tú me lo preguntas, o sea, no te voy a mentir, pero ese día yo recuerdo que salí de la oficina, lloré mucho, me acuerdo que llegó en ese entonces, llegó Ernesto por mí, me vio bien de caída, o sea, bien de caída, recuerdo que lloré mucho, 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 fue algo muy doloroso, porque como les digo, yo ya había perdido a tres amigas, y perder a Cindy fue como, perdí todo, me sentí sola, sentí que no tenía nadie, ella era como que, lo único que me quedaba, el único, la única persona que me quedaba, en la que yo decía, ella es mi amiga, o sea, yo tengo una amiga, tengo una mejor amiga, tengo alguien en que si yo necesito apoyarme, si yo necesito llorar, ella está ahí para mí, y bueno, en el momento más emotivo del video, se me acabó la pila, del dispositivo para grabar, no sé exactamente en qué parte me quedé, pero bueno, decirles que, la verdad es que, como les decía, perderla a ella, fue perder, perder algo, muy valioso, alguien muy importante en mi vida, lloré mucho, lloré mucho, ese día que salí yo de la oficina, después de que había hablado con Maribel, lloré en la camioneta con Ernesto, cuando le platiqué todo, lloré en mi casa, le lloré como, no les puedo mentir, pero les lloré como tres días, le lloré, ella obviamente no supo nada, creo que les había comentado, es que he tenido que hacer varios cortes en este video, por cuestiones de logística, pero bueno, ella estaba embarazada, estaba embarazada, no sé si de cinco, de seis meses en ese tiempo, para mí era como que, yo necesitaba enfrentarla, necesitaba decirle las cosas, pero no quise hacerlo, porque les digo, yo sé que cuando yo, o sea, yo soy muy buena persona, muy muy buena, pero yo enojada, sentida, puedo decir muchas cosas muy hirientes, que en ese momento, salen de mí, solo porque sí, y después me puedo arrepentir de ellas, entonces, como yo sabía que ella estaba embarazada, no era como que me voy a enfrentar, solamente a ella, sino que me voy a enfrentar a ella, y a lo que se venga después, a lo que ella vaya a sentir después, de ese enfrentamiento, que quizá pueda generar un malestar emocional, un malestar físico, que se pueda desencadenar en alguna consecuencia directa para su bebé, entonces, yo no quería eso, deseaba su versión, deseaba saber la verdad, pero no quise hacerlo, no quise enfrentarla por el tema de que ella estaba embarazada, si ella no hubiese estado embarazada, si no hubiese sido esa la situación, créanme honestamente que yo lo hubiera enfrentado, créanme honestamente que yo hubiera pedido saber la versión de su historia, lo cual no hice, en los días subsecuentes, de esto, yo empecé a investigar, o sea, empecé a hablar con más gente, la gente me confirmó todo, entonces, yo como, ya no le veía el caso, la verdad, o sea, no le veía el caso de hablar con ella, de intentar hablar con ella, porque muchas personas ya me lo habían confirmado, o sea, muchas personas como que, yo les preguntaba, tú sabías que ella había dicho esto y esto y esto, y la gente se quedaba como de, como que bajaban la mirada y era como de, sí, yo sabía, entonces, no solamente se pierde la amistad, o sea, no solamente perdí su amistad, sino que, además de eso, ella arruinó mi reputación, pisoteó mi reputación, siendo que yo era una mujer decente, bueno, no era, soy, pero en el tiempo, vaya, en el tiempo que, que nos tocó pasar por esto, o sea, ella sabía que yo estaba bien enamorada de mi esposo, que estábamos preparando una boda, ella sabía que yo tenía un hijo, ella era mi amiga, ella era mi comadre, ella era mi, era mi mejor amiga, o sea, no necesitaba ni siquiera que ser mi comadre, o sea, yo le había dado la oportunidad de entrar a trabajar ahí, yo nunca me imaginé que ella me fuera a pagar con ese, con esa traición, se puede decir, no entendía, nunca entendí, y creo que hasta la fecha, nunca voy a poder comprender, eh, por qué tanto odio, por qué tanto rencor, por qué, por qué inventar un chisme de tal magnitud, que puede dañar tanto la reputación de una persona, no solamente es inventar historias, sino que es esparcirlas por todos lados, correrlo por toda la oficina, hablar con cizaña, con cizaña con otras personas, estás hablando de tu mejor amiga, o sea, estás hablando de tu mejor amiga, o sea, independientemente de lo que ustedes quieran, eh, que no era, obviamente no era verdad, o sea, pero para nada, mi respeto es para el, para el Señor, mi respeto es para su familia, para su esposa, para todos, pero esto no es verdad, o sea, esto no era verdad, entonces, pero no solamente hablo de eso, sino estoy hablando en el sentido de que, bueno, vamos a suponer que fuese verdad, que somos las mejores amigas, y que hubiese sido verdad, ¿cómo quedas tú como amiga? O sea, si tú te dices ser mi mejor amiga, no se supone que tú deberías ser mi amiga, mi confidente, mi, mi todo, no se supone que tú me deberías de guardar los secretos, no se supone que tú como mejor amiga, deberías de ser mi cómplice, les digo, en realidad, digo, este comentario viene como muy sin sentido, pero ¿cómo quedas tú como amiga, cuando estás hablando de tu mejor amiga, ¿me entienden? Es como, no tiene sentido, no tiene razón de ser, pero bueno, eh, no sé qué conclusión puedo sacar de este story time, es un story time que empecé muy contenta, les empecé platicando de mi maquillaje, que por cierto, vamos a convertir esto un poquito más alegre, yo sé que ya nos pescó la noche, miren todo el tiempo que se me tomó grabar, me maquilló mi hermana, este, me hizo un maquillaje súper bonito, les voy a pedir por favor que la apoyen, siguiéndola en Instagram, voy a dejar aquí su Instagram, para que la sigan a mi hermana Abril, que está, empezó bien diferente, y ahora ya tiene un nivel muy bonito, ya un nivel más profesional, pero bueno, eh, creo que la conclusión final, ya volviendo al tema del story time, es que, no hay conclusión, yo creo que no mezclen la amistad con el trabajo, creo que es algo muy importante de hacer, no lo mezclen, porque creo yo, que la situación por la que ella pudo estar atravesando, era que quizá estaba viendo lo mismo que esta niña Ana Luisa, que quizá veía mucho, que había mucho favoritismo hacia mi persona, porque para ser sinceros, pues mi jefe siempre sintió cierta preferencia por mi persona, pues porque yo soy arquitecta, le ayudaba mucho con los planos, le ayudaba mucho en el tema de ventas, era muy buena para hacer presupuestos, era muy buena para moverle al Photoshop, afortunadamente todas las habilidades que aprendí profesionalmente, me sirvieron mucho para ir escalando en esa empresa, y siento que, que se pudo dar ese tema del celo, de la envidia, de decir, órale, o sea, pero por qué ella, o sea, por qué ella es mejor, o por qué ella la prefieren más, o por qué ella, sí me entienden, entonces, creo que piénsenlo muy muy bien, al mezclar la amistad con el trabajo, piensen en todas las posibles consecuencias que pueda tener, y uno nunca acaba de conocer a las personas, creo que no puedo decir como que no confíen en sus amigos, porque pues en este caso no estamos hablando de que yo haya traicionado a mi esposo, de que hayan tenido razón en esta situación, en realidad no fue así, o sea, yo no, nunca le, o sea, no había razón de ser para todos los chismes que se estaban inventando, no había razón de ser para dañar mi reputación de esa manera, porque no era cierto, era totalmente falaz, era una falacia, uno nunca acaba de conocer a las personas, duele, sí duele, yo tuve un duelo tremendo por la pérdida de esa amistad, me sigue doliendo todavía, ya no con ese dolor que sentía en el pasado, que es doloroso, ahora duele en el sentido de que me siento sola, de que pienso de que por qué, por qué me quedé sin nadie, por qué me quedé sola, es sola entre comillas, no, porque yo tengo mis amistades, tengo una amiga, tengo una amiga de nombre Araceli, que no está aquí en mi ciudad, pero que la quiero mucho, y si estás viendo este video, te quiero mi hermosa, tengo una amiga de nombre Rosa, que vive también en Estados Unidos, tengo a mi hermana Abril, que es mi mejor, mi mejor amiga, tengo a mi mamá, que es mi mejor amiga, tengo a mi esposo, que es mi mejor amigo, tengo a mi hijo, que también es mi mejor amigo, o sea, no estoy sola, pero esas otras personas, que fueron mis mejores amigas, haberlas perdido, y finalmente perder a esta, que era la más, creo que era la más especial de todas, fue, fue como perder al amor de tu vida, y hagan de cuenta, así doloroso fue, entonces, yo sé que este story time, va a ser muy largo, pero bueno, espero que este pedacito, de mi vida, que les estoy compartiendo, pues les sirva, les ayude, como para reflexionar, que a veces la vida, no es justa, que a veces, podemos perder a, a personas que queremos mucho, pero nunca estamos solos, o sea, siempre vamos a tener, a nuestra familia, siempre tenemos a mamá, a nuestros hermanos, siempre hay alguien, a nuestro esposo, a nuestro hijo, nunca estamos solos, y por sobre todo, siempre piensen que tenemos a Dios, porque todo el mundo puede fallar, todos fallamos, incluso uno mismo puede fallar, Dios nunca falla, Dios nunca te va a fallar, reviví este story time con ustedes, fue como que, este, echarle un poquito de sal a la herida, aunque ya, les digo, ya no duele tanto, pero, pero aferrense a Dios, aferrense a las personas, que los quieren, aferrense a su familia, a su papá, a su mamá, a su esposo, a sus hijos, y créanme que van a estar bien, créanme que van a estar bien, porque yo estoy bien, además yo tengo ahorita, allá a mi chiquitina, aquí adentro, en estos seis mesesitos, de embarazo, y ahorita les voy a enseñar, cómo estoy sentada grabando, para que vean a mi chiquitina, aquí está mi chiquitina, y ella va a ser mi mejor amiga ahora, ella va a ser mi mejor amiga ahora, entonces, sí, espero que les haya gustado muchísimo el video, los quiero muchísimo, les mando un besote, muy muy grande, tengo más story times, que compartirles, últimamente mis story times, son como que muy tristes, muy dramáticos, pero vienen otros story times, muy pronto, espero podérselos grabar próximamente, a ver si puedo grabárselos por ahí del día martes, algo de ese estilo, y también trae una enseñanza, y es de cuando me enamoré de una persona, que era mayor que yo, mayor de 15 años, así es de que, esperen ese story time, y los quiero muchísimo, si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal, yo sé que este canal les va a gustar muchísimo, gracias por ver el video, los quiero mucho, síganme en mis redes sociales, estoy en Facebook, como Sonia Varela Fit, les voy a dejar aquí como se escribe, estoy también en Instagram, también, igual, no, en Facebook estoy como Sonia Varela Fitness and Health, Sonia Varela Fitness and Health, y también en Instagram, en Instagram sí estoy como Sonia Varela Fit, así es de que síganme por allá, los quiero muchísimo, les mando un besote, espero que nunca atraviesen por esta situación, ok, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!